¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Miguel? Se pregunta. Tristez por la baja de Miguel, la baja repentina. Se ha lesionado en un entrenamiento. Encima me he olvidado el pein. No, pero yo tengo pein. Tengo pein. Tengo pein. ¿Cómo lo hace, Marc? Acá. Estos son productos que lemén jaen por ahí. Duh, es un ik-ing. Una vez apagada la sebimerce, recomendamos permanente su asiento. Todas estas son productos que la City vende. Ah, qué buena idea. ¿Sos un workaholic? No sé workaholic, simplemente tengo que trabajar. Es mi primera vez de no ser la más joven y la primera vez que estoy en un ambiente tan libre, tan sin límites, que puedo ser yo más. No, porque, Fanon, es imposible que llegue nada hoy, pero pueden llegar cosas mañana antes de las 10, lo van a preguntar. Entonces, si ese fuera el caso, los materiales están ahí, que vayan al hotel. A ver, si es imposible que llegue nada hoy. Y esto ha sido un poco contra los elementos. El azar se nos pone en contra, Miguel Gallardo lo tenemos en el hospital. Y en estos momentos nos acaban de informar que el material que estaba ya fletado para Málaga ha tenido un pequeño percance del camión y no vamos a tener el material, ni los objetos, ni la cola, ni absolutamente nada. Entonces, ahora sí que se nos pone la creatividad en juego. Entonces, ahí en ese momento les digo, miren, nosotros hemos tenido el camión que traía todos los objetos, ha tenido un accidente. Y ante el problema que hemos tenido, solo llegar aquí, pues he tenido el ejemplo de Queral como jefa del equipo, que nos ha desesperado. Y en cuanto lo ha planteado Hanok, pues bueno, ya hemos ido a comprar todos los materiales y tal, pero tan normal como si no... No, no, un 10 yo creo en ese sentido. A mí me ha servido mucho porque yo soy todo lo contrario. Aquí hay como 32 más. Entramos, vamos a coger objetos, objetos, objetos. Y ya después nos pudimos ir a comer, tranquilos, eso, tarde a la comida. Yo filmaría una mesa mientras se están hablando, más que ir y preguntarle a cada uno. Quiere tener material para ir sacando de qué es la educación. Entonces tú vas y tú vas a lo libre. Después seleccionamos lo mejor. Tú vas a lo libre. Aparte, hemos dicho que cada uno dirá, hay definición. Sí, pero eran, van en grupo, es sin grupo. Sí, sí, te... Casos que no llegan los materiales. ¿Y qué se hacen esos casos? Pues buscarse la vida y la creatividad al poder. Por supuesto que la educación para mí es enseñar a caminar a alguien, dándole lo básico para que camine solo. En la semana pasada, en el tiempo de que pararme, alucinante. Fíjate, los profes súper contentos. El señor Anro, emocionado, que además nos ha obsequiado cosas. Nosotros... Me ha hecho preguntas y decís, ¿qué preguntas habéis hecho? No quiero que la primera play, prefiero... Pensamos que los astros empezaban a alinearse, pero qué va, un espejismo. Parecía que las cajas iban a llegar de material y finalmente no han llegado. Hemos tenido un momento de esperanza, de luz, pero nada. Así que Anou se ha vuelto a enfrentar sin materiales, sin nada. Es más importante que te digan, entonces sí, porque lo digo yo porque ya está. Te explican y te hacen ver por qué es así. Entonces eso es lo que te hago y lo comprendo y lo entiendo. Ha llegado las cajas. Tres cajas enormes después de un día y medio de haber estado esperando. Entonces nos hemos ido rápido, rápido con un taxi hasta la Escuela de Arte Santelmo. Y nada, y por suerte hemos llegado a tiempo. El taller en Santelmo fue diferente porque eran estudiantes de arte y normalmente son profesores los que acuden a los talleres. Y la verdad es que los estudiantes enseguida querían participar. Alargaron el taller, pudimos estar más flato y ellos pudieron crear con mucho tiempo unas obras que la verdad es que estaban muy bien. Finalmente, como último paso, ya fuimos a la Casa Invisible a hacer la lluvia de ideas con diferentes personas relacionadas con el mundo de la educación. Tanto de la educación formal como no formal. Lo que se hizo para dinamizar un poco el grupo de gente que todavía no se conocía fue armar una lista de conceptos que para nosotros describirían o que fueron saliendo en distintas cosas que realizamos de lo que sería la educación. Y se repartieron en pequeños post-its que cada uno se los pegó en la frente. Y el juego consistía en ir hablando con todas las personas que participaban y cada uno fuese describiéndole cuál era su concepto. En base a eso, tenías que adivinarlo. Sorprendentemente, todos lo adivinaron. ¡Geralt y Carolina se pasaron y lo hicieron genial como sacaron la energía de todos! La resiliencia es un concepto que se utiliza en psicología para hablar de la capacidad del ser humano que tiene, y justamente, mira, engarzamos con el tema anterior, que tiene para sobreponerse a situaciones desagradables, dramáticas o negativas, de sobreponerse y además transformarlas en positivo para seguir avanzando. ¡Gracias!